Es una estrella como una estrella ¡Ajú! Parecemos mariposas Hay pobres para los niños ¡L cada uno de ellos! ¡Mira富osa! ¡Súbate, ya salen de vuelta! ¿Aquí was the best you deserve? ¡Gracias! 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 ¡Ahí voy yo! ¡Es la señora Castro! ¡No sé cómo se llama! ¡Es Selena! ¡Mis Lady! ¡Es Selena! ¡Ella sabe quién! ¡Ella es mi amiga! ¡Eso! ¡Esa es mi amiga! ¡Llega Lucy! ¡Esa es Lucy! ¡Es Lucy presente ahí! ¡Llega! ¡Llega! ¡Guana Francisca la Catracha! ¡De Guana Francisca la Catracha! Está en pantalla ahorita ¡La Catrachita! ¡Ah! ¡Ah! ¡La Catracha! Llega la mina, la mina pitufina ¡Esta es la mina! Llega la mina pitupina, ahí está. ¿Quién es la abuela, mamá de esto? Ahí está abuela. ¿Quién es la abuela? No, no, no. Ahorita llega con el traje típico de Nicaragua, Yamilet. Yamilet, con el traje típico de República de Nicaragua. Ella es de Nicaragua. Eso. Yamilet, de la hermana República de Nicaragua. Mira, qué linda anda. Es Yamilet. Así celebramos en el Parque Libertad la fecha de independencia de Centroamérica. En El Salvador se celebra así. Ahí al fondo se encuentra la señora Yamilet de la República de Nicaragua y su traje típico. El Salvador se encuentra la fecha de Nicaragua. ¡Aplausos! Uno marito, dos marito. ¡Aplausos! 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 Y para el tictoquero no hay algo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!